Música Mi nombre es Daisy Y yo quiero Lies Cállate y les voy a enseñar a sobrevivir en el modo experto de terroría Debo resistir diversos desafíos, en lugares donde ustedes no durarían un solo día sin conocimientos de supervivencia Ahora estoy en el modo experto de terroría, un lugar donde los monstruos tienen el doble de vida El doble de daño Y un 10% extra de resistencia al retroceso Haré lo que sea para matar a los jefes Y usaré todo lo que conozco sobre supervivencia Para enseñarles a conseguir el logro de destructor de mundos con vida ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, después de estar Ayrton Lea, bueno Acaba de aparecer un jefe Uno de los jefes era bastante raro Y me puso el helado Es un helado acá El jefe creo que es el destroyer Como siempre estoy llegando a la zona Del combate Creo que no me va a llegar Creo que no me va a llegar Creo que no puedo llegar De Skeletor Prime Me estoy alejando todo lo posible Para poder hacer esto Pero ¿Cómo empezar? Digo, no te veré De la pierna No te veré De la zona Digo No te veré No, no te veré De una zona que tiene a lo ¿Por qué no te mueres, maldita río? Oh no, 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 no! ¡No! Ya, me lo hagas en el día. ¡No! 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 No! ¡No! 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 Oye, ¿por qué dejare moverte en esa parte? No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido No, no me voy a morir nada más por este putido ¡Gracias! 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 Muy bien, creo que ya volví, o sea, la verdad No sé por qué estoy con el auto-pause, tío Y bueno, aquí tengo ya las posiciones preparadas El problema es que quiero irme al menú para empezar a... A darle... A quitar el auto-paste, tío, y bueno Como ya sabrán, bueno, yo iba a... Yo me estoy muy cortando los gemeros, pero resulta que lo grabé Eso, venga Iba, iba como construyendo y de repente apareció Como hicieron de la nada, tío Y bueno, creo que era por un fallo, tío ¿Qué tal si nos vamos corriendo para... para viva, tío? ¿Qué tal si hacemos una pelea hacia arriba, tío? No, que le van a... te van a... te van a aparecer la derecha Mejor cómete a la zona... Al que yo estoy... pensando Voy a hacer una zona de baile para la izquierda, tío O sea, una zona de baile para acá Pero es que... claro Me tardan mucho, así que voy a ir corriendo Creo que no va a dar tiempo, tío O sea, me hagan ocho y media, tío O sea... Jefe Que voy a estar esperando los jefes, tío Para ver si les pedeo ¿Dónde están, jefes? ¡Malditos! O sea, bueno Hoy... hoy empezamos con este... Yo digo, como ya sabrán Me recalé a estos luchos con los dos jefes Que ya lo grabé, tío O sea, se nos cuenta que ya lo grabé, tío Que ya pasan ¿Qué es lo que se puede hacer? 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 No voy a caer a este que me va a matar Me va a matar Me va a matar, me van a matar Me va 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 a matar Eh! Me va a matar ¿Qué es lo que se lo hace? Ah, por cierto, aquí yo me fabricé unos cuantos, porque si quiero irme a aceptar un botón frío, yo no necesito el botón eléctrico. Oye, ¿dónde está el otro? Voy a ir a la zona de allá. Estoy muy malvito, Diego. Estoy muy despejado, Diego. Estoy muy concentrado, porque luego estoy con este mecánico, Diego, y apenas quiero... ...seguirme y dejarme un poquito, ya. Ya muero, ya muero, ya muero, ya. He hecho unos cuantos, así que... Bueno, ya me... ...las herramientas de inicio, Diego, que... ...es un poco... ...esto... ...var esto para los dos... ...mierda mi cabeza, Diego. ...es un poco... 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 Ah, te recuerdo que la gente estaba cazando, eh, el colofita, ¿quién sabe por qué estoy poniendo el colofita? Bueno, yo no estaba cazando colofita, lo que pasa es que estaba cazando una zona adegra ya que estaba ya jodido, y bueno, eh, yo hice una zona adegra para bajar hacia, hacia abajo, porque había un texto, hice eso, y de repente cuando estaba haciendo eso, me aparecieron los telos, iba a grabarlo, pero resulta que, eh, me lanzó un error, me crasheó el juego y no tenía el auto-saleo, o sea, que primero que no tenía activado el auto-saleo, tío, después, por culpa del auto-saleo, porque, eh, no he podido grabar videos, no he podido grabar esa parte, o sea, porque me pasó, pero, me crasheó el juego, tío, tuve que llamarlo y perdí todo lo que había avanzado, tío. Espero que, espero que ya, bueno, ya había habilitado el auto-saleo, tío, espero que me supera esto, para conseguir una, 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 una batalla de arena, no te cuenta que voy a conseguir, tío. Ah, ya están muertos, pero ya no me da tiempo, así que desmanco estos y ya, entonces, esto ya se mueren, los caras, no, a ver, ya no me da tiempo, pero ya no me da tiempo para dar al siguiente día. Por lo tanto, río, el cebole, ya he de eso, pero soy. ¿Qué jodos, río? A ver. Pumos en el serio. Y bueno, tenemos tres cajas ya. Y nos dijo que la huma ya puede poner a plantel natrio. Creo que se llamaba plantel natrio bestia, la enemiga. Bueno, aquí yo me preparé las pociones porque iba a preparar todo para el siguiente capítulo. Así que me van a dejar un momento, voy a hacer un corte y ahorita vuelvo. Ok, ya volví. Una de las razones que esto lo voy a, voy a crear también esa misma zona de arena en el desierto, voy a hacerlo en el desierto este, voy a hacerlo esto. Yo, como ven acá, yo ya había creado esto, para ver si muy pronto allá una granja, una granja ahí abajo. Porque intentaría llegar a la memora 15 y te caía, o sea, llegar. No me encuentro el jefe. O sea, la oleada viste, tío, claro. Y bueno, vamos a guardar el dinero, vamos a abrir la esa que nos da. Solo más y tenemos las llantas. Creo que puedo hacer ya la esa. El problema es que no tengo las calaveras de los esqueletos. Ah, amigo, me había gastado. Ah, no, pero son un montón. Buena, tío. Voy a guardarle los trocos de dos. Me carico esto y lo guardo porque... Ah, pero puedo usarme el jefe. Vale, pues... Bueno, estoy cogiendo el con el jefe, tío. Y creo que podemos ir a por el totuín, tío. Sí, hace tiempo que no hemos ido por el totuín, así que... Me hago un piquito. Oh, por dios, tío. That's how much... Esto que ofna. Vale, esto... Esto lo cubramos. Voy a ver qué me sale, tío. Si sale light. Es mejor que me salga light, tío, porque... Da más velocidad, tío. Piadoso, tío. Como este tiene legionario, tío, no sé para qué, tío. Demonic. Puey, me estoy gastando el dinero, tío. Hombre, por lo menos un light es mejor, tío. Javi, pesado, tío. Me voy a poder darme algo mejor, tío. Un light es mejor, legendario, tío. Bueno, el coben tiene eso. Dice que no se confunde con un... Una... Un... O sea, el taladro. Con el taladro. Es que son muy lentos. Ah, ah, iba a ser los emblemas, tío. ¿Cuántos regalos iba a fabricar? Una, dos. Ah, ya. Iba a fabricarme dos, pero me faltaba el one glove, tío. Sí, me iba a fabricar el otro, tío. Y ya que matamos un jefe, vamos a añadir otro slot. Uy, ya tenemos otro slot. Así que... Vamos a tener que ir a alcanzar uno de esos mismos. A ver. Las partes, tío. Que iba... Lo iba olvidando. Este... Me falta la... ¿Dónde está la otra pieza, tío? El del... Ah, la maté ahí, tío. ¿No lo tengo acá? ¿O lo tengo guardado? Lo tenía ahí preparado, tío. Porque no sé dónde está. El del esqueleto Prime. Recuerda que había matado el esqueleto Prime, tío. Y no sé dónde está. ¿O lo tenía? Espera. Soy menso, ¿verdad? ¡Ajá! Estoy menso, tío. Lo tenía ahí, tío. ¡Ay, tío! O sea... Chicos... F de chat, por favor. No, no creo que... Bueno. Bueno, de hecho, lo voy a proponer como... Tío, tío. Bueno. Eh... A ver, ¿qué traigo acá? Esto de la Puking Puk, tío. Creo que voy a fabricar Puking Pie. Ah, hablando de Puking Pie, tío. Sí. A ver, ¿dónde está? Vale. Tenemos para hacer dos emblemas de vengador. Oye, pero ya... Espera. ¿Puedo hacerme otro más? ¿Puedo hacerme otro más, tío? Porque sí. Quiero... Quiero... Quiero ponerle... A ver, ¿dónde está? Uno que se llama un bombo. El emblema de vengador. Ya que quiero fabricarme unos emblemas. Bueno, tío. Ay, no. Eso no. ¿Dónde viene otro de vengador? Sí, ya te mostré, tío. El problema es que me dio... Eso... ¿Los dos? No sé... Creo que sí lo tengo, tío. Ese ítem. El problema es que me necesito... Vale, guardi. Vale, este no lo voy a necesitar, tío. Bueno, este es de rango, tío. Nada más, tío. Es de rango, tío. ¿Y por acá? Ah, también me iba a ir al solar, tío. Sí, ya en el siguiente episodio ya continuaré, tío. En conseguir esa luna y el sol. Ya que hay un ítem bastante... Ah, sí, tenía esto, tío, para fabricar. Me faltaría... Me faltaría... Me faltaría... Bueno, podría fabricarla. Es más, puedo fabricar eso, tío. Sí. Tenemos una parte de esta. ¡Ah! ¡Me dio warning! Justo lo que buscaba, tío. Justo lo que buscaba, tío. Bueno. Eh... Voy a mostrarle la jungla, tío, porque... Ah, me iba a hacerme el mic up. Es verdad, tío. Está muy abajo, tío. Bueno, voy a ocupar ya el mando, porque... Estaba haciendo un boludece. Y deberíamos estar buscando, tío. Vale. Ahora las estas, tío, las voy a poner en minerales, tío. Y es que... Hombre, voy a... Voy a estar... Bueno. ¡Oye! Voy a preparar la zona, es verdad. La zona de las plantas, tío. Oye, me había puesto eso, tío. Y bueno, se me olvida, tío. ¿No tengo las plataformas? ¿O ya las tenían preparadas, tío? No sé, tío. Pero voy a contar un momento por el... Por el... Por el pecado. Muy bien. Creo que estoy grabando, tío. Y bueno. Voy a... Voy a... Fabricar la... Esa, tío. Creo que voy a fabricar para poner... Colocar la... Esa, tío. Las plantas, tío. Oye, puedo... Puedo coger... Semillas de estas. Lord, qué bueno, tío. Con esto ya puedo comprarlo. Ya no hace tiempo, tío. Oye, compré... 635, no sé para qué. Eso fuera, tío. Estaba a punto de pensar plantar las plantas. O a ver... No sé si funcionan las calabazas, tío. Pero ahorita... Voy a colocarle... Oye. Voy a hacer una... Acá, tío. Bueno, estoy... Estoy colocando de mienta. No, ese no, tío. Puta madre, tío. Voy a cortar, ¿saben qué? Voy a cortarlo un momento para... No perder el tiempo. El chable mensaje de... El chable mensaje ya ha llegado. Te van 5 de esta, tío. falta las no te caiga de otra vez y la sexta de acá vale ya tenemos la 6 me falta no sé si se puede plantar pero creo que yo tengo aquí el ítem en serio así que voy a llevar las semillas de esta la deimo la si ves tú no estás me voy a cortar no no como te dio la monglow la de wii la bingo la guatelea y la falla es el hombro y voy a buscar la semilla de eso de porque cómo voy a plantar el plantal adiós adiós al a la maceta que adiós a la esa cosa que yo hice ahí así que van a estar bien bien más plantado pero me faltó poco pero para eliminar pero eso lo conseguiré en caso de que pero eso está en los vivas como estos creo que sí sí me falta la la ciber stop me falta hacer una granja de cacto dios sí se me olvidó hacer una granja de cacto dios igual me entre yo eh monglow waterless ciberbomb ciberbomb espérame ya me falta la pero cuántos son ah si son serio me falta este de acá a ver cuál me falta la guatelea me faltaban tío voy a dar por lo que no lo sé pero me voy a voy a guardar las semillas de movimiento y la 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 Gracias.